¡Hola! Bienvenidos a esta segunda parte y bueno, antes de comenzar el video quiero decirles que quiero seguir las misiones día por día. Entonces por consiguiente, técnicamente esto sería siendo, aparte de que es un especial de Halloween, técnicamente un episodio especial de Halloween y se ve. Bueno, la idea es jugarlo todos los días, voy a hacer mi intento aunque sea un video de 5 o 10 minutos, espero que les guste y todas las respuestas ahora sí correctas para contestar las misiones día con día están en la descripción del video y también en el comentario mío. Espero que les pueda ayudar, estoy investigándolas y bueno, pues, hemos aquí. Tiene mucho que no, este, doblaba mis juegos. Pobre de mí. Con los ojos clavados en la gran puerta, aprieto los dientes. Esta noche, el ambiente es especialmente pesado. Ya sé lo que se dice, la noche de Halloween, el límite entre el mundo de los vivos y de los muertos, es tan fino que se puede franquear. Y para mí, mis compañeros, es al mismo tiempo un problema y una solución. No hay tiempo que perder, espero que estéis todos preparados. Oh, Flaive-san, ¿qué pasó? Desde luego, estoy impaciente por deambular con los Ostoflams y andar a través del bosque de espinas. ¿Crees que podremos dar una vuelta por el árbol del ahorcado? Parece que vale la pena verlo. Qué burlón, ¿verdad? Es Arel, él intenta ocultar su ansiedad, pero no engaña a nadie. Nebra le ha dado un codazo con una gran sonrisa en los labios. Genial, pues, ¿qué está pasando, chicas? No tengas miedo, pequeño elfo, yo te protegeré. La gente de allí me respeta y podrás esconderte detrás de mí. Genial. Eh, chicos, por favor, no tenemos tiempo para esto. Nadie sabe lo que tienen reservado para Mico. ¿Mico? Está en problemas, ¿verdad? Es lo que habíamos leído. Pongámonos en marcha. Con una profunda inspiración. Ah, he seguido a Leisa en el corazón de la noche. Ay, esto me tiene, pero sí bien nerviosa. No era tan fácil ir a buscar a Mico a las tiendas sombrías donde estaba cultiva. Los chicos y yo habíamos tenido que realizar un ritual especialmente exigente que había durado siete días. En serio, siete días, chicas. Siete días, el tiempo necesario para preparar nuestra alma. Ese ritual estaba destinado a hacernos revivir los peores momentos de nuestra vida. Nuestros errores, nuestros lamentos, nuestros duelos. Imagínense estar en esa situación. Técnicamente es algo muy tipo... budista. Ah, en fin, sigamos. ¿Por qué solo las almas saturadas de negatividad podían esperar llegar a... La avenida de las calabazas? ¿En serio? ¿Qué tiene de gracioso? Para una vez que venimos al país de Halloween, podríamos haber cogido un camino más interesante. Vaya... Y por interesante supongo que entiendes peligroso, ¿no? Lo siento, pero si ha elegido este lugar para crear el paso, es precisamente porque es uno de los más seguros de toda la comarca. Nebra se ha encogido de hombros. Oh, rayos, pues ¿qué está pasando? Puede que no te sorprenda ver lo bien que te recibe el científico. Se ha inclinado para susurlarme al oído. ¡Uy, qué emoción! Es un buen amigo mío, Frank. Aunque haya intentado hacer uno o dos experimentos sobre mí. Claro, es vampiro. ¡Nebra! Lo siento, volver aquí me pone extrañamente de buen humor. Ay, ¿por qué será, eh? Y bueno, la respuesta correcta es... Realmente, no sé por qué. O sea que no entiendes por qué lo ve. Este lugar es lujubre. Tengo la sensación de que al mínimo paso en falso caeremos entre los espinos que una de esas calabazas nos va a atacar. Y es que veo allí. ¿No serán tumbas? ¿Verdad? Se queda cómodo. De momento no hay nada preocupante por aquí. Pero haces bien en abrir los ojos. Hmm, es un buen humor. Debemos estar todos alerta porque lo peor sin duda está por venir. Ambiente, ambiente, ¿ok? Sigamos avanzando. Si nuestras informaciones son exactas, Mico está prisionera en la ciudad de los malditos por aquí. Pero mientras caminábamos con todos los sentidos alerta, hemos oído de pronto un ruido de pezuñas con... De pezuñas. No lejos de nosotros. ¡Uy, qué es! De pronto un familiar ha aparecido delante de nosotros, encabritándose y mirándonos desde toda su altura. ¡Uy, qué bonito! Siempre quise uno y... Y sí, valió caca. He dado un salto hacia atrás. He adoptado una postura de combate preparada para pelear. He suspirado de alivio. Pues la correcta es... He suspirado de alivio. ¡Ay, tan lindo! Es un Rawish. No tenemos nada que temer. Estos familiares son encantadores. Al contrario de lo que su aspecto puede hacernos pensar. El familiar se ha puesto a patalear al suelo mientras le salía humo de las fosas nasales. ¡Ay, qué bonito! Después se ha lanzado hacia nosotros. ¡Corred! Hemos salido corriendo sin pensarlo dos veces, con el Rawish pegado a nuestros talones. ¡Joder, qué miedo! ¿No que era muy tranquilo? Hemos corrido, corrido y corrido, dejando detrás de nosotros las calabazas hasta encontrarnos frente a un túnel oscuro y misterioso. Los furiosos relinchos de Rawish parecen haberse callado. Es ridículo. Entre nosotros cinco podríamos haber dominado a esa pobre bestia. Y tú también corriste, no te hagas. Yo personalmente no suelo pelearme con los familiares. Pero sí con todo mundo, ¿verdad, Esar? Este Rawish no tenía un comportamiento normal. No suelen atacar a los feéricos. O sea, a los Esars. Oh, espere, tengo que hacer una voz extraña. Solo quería mostraros el camino. ¿Pero qué? Me he sobresaltado violentamente. ¡Ay, pero si es un viejito cascarrabias! ¿O es una bruja con bubis caídas? Perdóneme, perdóneme. Bueno, ok. Oh. Dice, ¿quién es usted, pobreza? Finalmente aquí estáis. Ok. Disculpe, pero creo que le hemos hecho una pregunta. He visto que es Ariana y Valkion ponían la mano en su arma. Es una ancianita, chicos. ¿A qué hay que responder? Ok. Bueno, vamos, esa es una información que no necesitáis. Pequeños feéricos, concentraos mejor en la Kitsune. El tiempo corre y Cornelia no es una principiante. ¡Uy, qué miedo! ¿Cornelia? ¿Quién es Cornelia? ¿La Kitsune? ¿Sabes dónde está Miko? ¿Sabe usted dónde se encuentra la ciudad de los malditos? La correcta es... Es la Kitsune. ¿Sabe dónde está Miko? La anciana se ha limitado a sentir con la cabeza en señal de aprobación. Vaya, se ve algo preocupada. Bien, ya es suficiente. Si no puede darnos indicaciones más precisas, déjenos pasar. Vuestra amiga Miko no tiene nada que hacer en estas tierras. Ella también perturba el equilibrio con su presencia aquí. Por eso, quiero indicaros el camino correcto para que la llevéis a vuestra casa. Uy, perdónenos. ¿Y qué camino debemos seguir? Un soplo de aire hilado procedente del túnel me ha arañado la piel. Mientras retenía mi respiración, esperaba la respuesta de la anciana. Uy, qué tierno. El maldito aire golpeador. El bosque desencantado. El bosque desencantado. ¿Qué no estaban encantados? Bueno, bien. Oh, hemos pasado de la misión. Tu misión diaria ha acabado. Pues bueno, ha acabado la misión diaria de hoy. Las palabras que les dejé ahí son correctas. Vamos a ir desbloqueándolas día a día. Sí, yo creo que esté. Iba a ser rojo. Tengo mucha ropa roja. Uno de ocho. Juega todas las misiones de Halloween para completar este conjunto. Bueno, sí, les voy a decir una mala noticia. Las imágenes solamente se ven hasta el final. Si te equivocaste, realmente no la vas a poder recuperar. Creo que solamente pagando. No sé si oros. Y pues el familiar hasta que termines la misión y hayas completado el evento. Es decir, hayas ganado las tres ilustraciones. Otra cosa más. Bueno, ya ven la exploración. Este video está un poco más largo. Te ganas esto. Realmente yo por el momento no he ganado gran cosa. Pobre de mí. Este güey solo me trae puras cosas extrañas. Pero bueno. Vamos a mandarlo a explorar a otro lado. Bueno, dice. Tu misión diaria acabado. Para seguir vuelve en 15 horas. Es decir, tengo que dormir literal y despertar. Yo no quiero gastar. La verdad. Pero para pasar a la siguiente misión. Son 100 monedas de oro. Y ni pinche loca. Jódanse Pimob. Si en el banco pueden checar los demás. Estos. Se obtiene una vez de que hayas comprado 1500 puntos de maná. Imagínense. Son como 100 pesos mexicanos. Y bueno. Pues esto ha sido todo. Es un video un poquito largo. Pero bueno. Más o menos con las explicaciones de lo que pretendo hacer. Espero que se hayan divertido mucho. Como antes en los viejos tiempos. Soy su queridísima Cassandra Valens. Nos vemos corazones con patas. Chao, chao. Coman frutas y verduras. Así no va a venir la viejita por ustedes. Ja, 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 ja.